Toca Toca Con los palillos we Sebastián di hola hola a la cámara di hola un saludo a mami dile un saludo a mami dile un besito mami un besito te quiero mami dile te quiero te quiero te quiero bravo se acabo diga chao por aca la cámara di chao chao te quiero